Dan a conocer que se han llegado arreglos para solventar daños por semáforos dañados en Puerta Maya y 30 Avenida con Rosado Salas. La jurídica del Ayuntamiento, Margarita Vázquez Barrios, informó que apenas hace unos días, uno de los involucrados faltantes por pagar, que es un policía de seguridad pública, ya firmó un acuerdo de pago por el daño al semáforo de la 30 Avenida, al cual vía nómina se le estará descontando el monto de estos daños. Así es, afortunadamente se sostuvo a pláticas con los dos inculpados, ya en ellos entendieron su responsabilidad. Uno, como bien sabes, pertenece al Ayuntamiento de Cozumel, entonces se le dio las facilidades de pago, ya firmó un convenio con el Ayuntamiento para ir. Él aceptó y firmó un convenio que se le vaya descontando de su quincena para ir realizando este pago. Y el otro responsable ya dio la mitad de su mitad que le corresponde y ya mañana ya liquida y ya para poder obviamente otorgar el perdón ante la Procuraduría de Justicia. No, afortunadamente las dos partes, que es la intención del Ayuntamiento, pues a lo que derecho corresponde, pues la obligación que tenían como responsables las dos partes y ya se está cumpliendo. Hubo ahí una cuestión económica que no quedaba claro, pero ya la aceptaron los dos y ya en ese sentido ya vamos a otorgar perdón como Ayuntamiento. Vázquez Barrios agregó que a pesar de que los pagos por ambos semáforos serán a plazos, no se esperará para que se salden por completo para reponerse. Así que en breve se procederán a ubicar de nueva cuenta no solo esos dos, sino demás semáforos faltantes que por otras circunstancias fueron dañados y así de esta manera le resulta más económico al Ayuntamiento. No, de hecho, como bien sabes, hay varios semáforos del Ayuntamiento que han sufrido diferentes hechos de tránsito, no habían sido dañados por una u otra circunstancia, otros muchos por cuestiones naturales, ¿no? Entonces, yo platicando con el tesorero, tengo entendido que están haciendo un proyecto, un plan para obviamente reactivar todos esos semáforos, darles el mantenimiento debido, pero pues en costos sale mejor que sea en grupo, que sea semáforo por semáforo. Entonces, está esperando cotizaciones y están viendo para obviamente ya poner a funcionar integralmente todos estos semáforos. ¿Cuándo serán? ¿Cuándo serán hasta año? Ah, por supuesto, es a corto plazo, es a corto plazo y ya se está trabajando sobre esto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.